Música Gente, las cosas con Jonathan Mayors están cada vez peor Se han revelado muchas cosas nuevas acerca de todo este tema Y vamos a ver todos los detalles en este video Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos Antes de empezar recuerda que tengo un video en mi canal paranormal llamado Mundo Oculto Acerca del encuentro de personas con los denominados yacurunas Quienes son los guardianes de los ríos en el Amazonas Tengo a Dios de mi lado, ¿lo oyes perra? El último miércoles por la noche el medio Variety compartió un reporte sobre la situación de Jonathan Mayors Y este reporte hunde mucho más al actor Según Variety, luego de que se hiciera público el escándalo de agresión de Mayors A la salida de un bar en Nueva York Múltiples víctimas de hechos pasados han salido adelante a denunciar al actor Y están cooperando con el fiscal de distrito de Manhattan en cuanto a esta grave acusación Estas supuestas víctimas estarían apoyando la investigación de agresión que ya se hizo pública Además posiblemente cada una de ellas estaría considerando individualmente demandar al actor Al parecer esta no es la única ocasión en que Mayors ha hecho uso de la violencia con alguna acompañante suya Este reporte coincide con personas del medio artístico de Nueva York Que sacaron tweets luego de hacerse público el asunto de agresión por parte del actor Y que dijeron que era un secreto a voces que él era una persona muy violenta Y que ejerció violencia con otras víctimas las cuales preferían no declarar en su momento En cuanto a esto hay una persona que si ha declarado este medio pero vamos a hablar de eso más adelante Variety se intentó comunicar con la oficina del fiscal de distrito Pero decidieron no ejercer ningún tipo de comentario debido a que eso podría complicar la investigación y el caso que están manejando También se intentaron comunicar con un representante del actor Pero el representante prefirió responder fuera de registro Por lo que el reportero de Variety no ha podido hacer público lo que habló con ese representante Lo que también se ha revelado es que cuando sucedieron los hechos del 25 de marzo en Manhattan Muchos recordarán que el abogado de Mayors había salido a decir que el actor había sido en realidad la víctima de agresión Por parte de la mujer en un altercado ya que ella tenía supuestamente una crisis emocional Pero parece que estas declaraciones se dieron cuando el actor no había conversado bien con su abogado Y él se encontraba en realidad en custodia policial Andrew Burke es el publicista de Crisis de Mayors Y fue el quien sacó los mensajes de texto que supuestamente iban a levantar de toda culpa al actor Pero en realidad eso no se vio tan bien que digamos porque muchas personas veían esos mensajes como armados Una persona que trabaja con Mayors en un futuro proyecto le dijo esto al medio Variety En cuanto a los mensajes de texto solamente que de manera anónima Se lee como una mala película del canal Lifetime Se lee básicamente como los mensajes de texto de una mujer abusada El medio también ha revelado la paga que recibiría el actor por la película Vengadores Dinastía Kang Paga que aparentemente el actor no recibiría porque en realidad el recasting es algo que está sonando hoy más que nunca Según Variety, él recibirá 20 millones de dólares por su aparición solamente en esa película Porque para Guerras Secretas sería un pago diferente Adicionalmente a esto se confirma que Dinastía Kang tendría previsto iniciar sus grabaciones en marzo del próximo año Porque la película sigue teniendo como fecha de estreno mayo del 2025 Esto último en realidad es algo un poco extraño teniendo en cuenta los cambios y retrasos que están habiendo en el UCM Si es que la fecha se mantiene para mayo del 2025 Entonces todos los proyectos que deben salir antes de Dinastía Kang tienen que estrenarse el próximo año Ya que este 2023 solamente tendremos Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y la serie Loki temporada 2 Así que lo dicho por Variety acerca del inicio del rodaje de Dinastía Kang Posiblemente sea lo que oficialmente Marvel Studios les ha dicho Antes de generarse todos los cambios, reprogramaciones y postergaciones Variety también indica que oficialmente Mayors ha sido separado de la directiva del Gotham Film and Media Institute El cual es una institución sin fines de lucro relacionada al séptimo arte Además también ha dejado de participar en la iniciativa Sidney Poitier Que fue creada para apoyar a cineastas emergentes En cuanto a la representación de Mayors El medio indica que luego de que Entertainment 360 y Lead Company dejaran de trabajar con el actor La agencia de talentos WMS mantiene aún representándolo Pero posiblemente no por mucho tiempo En el año 2018 ellos crearon un comité de consulta para evaluar si continuaban representando a talentos En caso sucedan escándalos como estos El comité es de 20 miembros de esta empresa Y ellos en el pasado ya han dejado de trabajar con personajes del medio Luego de llegar a un consenso en el comité Esto sucedió con Bryan Singer, director de la primera trilogía de X-Men Y también con Armie Hammer, actor que fue acusado de canibalismo Se dice que el comité aún no se ha reunido para evaluar la situación de Jonathan Mayors Y es posible que WMS sume a ser otra agencia que no va a trabajar más con este actor Variety también recogió lo dicho por el actor de teatro Tim Nicolai En un tuit que hablaba sobre agresiones pasadas de Mayors Y mencionaba lo siguiente Veo a muchas personas preguntando por qué no hicimos nada Amigos, lo hemos intentado Al final necesitas a una víctima que salga adelante Es horrible saber que aún hace eso Y al mismo tiempo es un alivio saber que no lo volverá a hacer Muchos de nosotros somos cercanos con personas Y a veces varios de nosotros que él ha dañado directamente No sé si ellos hablarán al respecto Es completamente su decisión El medio se comunicó con Nicolai para que hable sobre el tema Y él dijo lo siguiente Me mantengo sobre lo que escribí Y apoyaré a las víctimas que conozco De la forma en que ellas elijan hacerlo Nicolai añadió que por parte del equipo de Mayors Nadie se ha comunicado con él por los tuits que hizo Parece que las personas que han salido adelante a denunciar al actor Luego de lo sucedido en Manhattan Son las que se rumoreaba en Twitter Que habían sido víctimas de este actor en el pasado Y están ligadas al mundo del teatro de Nueva York Lo que también se ha revelado Y esto en realidad es también de igual consideración que todo lo anterior Es que la víctima de Manhattan Que había recibido agresión por parte del actor Es una persona que en realidad Trabajó en la producción de la película Ant-Man y Wasp Quantum Mania Lo que suma otro dolor de cabeza a Disney Ya que la presunta víctima como el presunto victimario Trabajan ambos para Marvel Studios El tema del recasting está sonando hoy más que nunca Sobre todo por lo último que ha revelado el medio Para cerrar todo esto Variety ha compartido lo que dice un insider Que conoce de la situación Creo que la verdad es que todos están esperando para ver lo que Marvel hará Eso no significa que todos harán lo mismo Pero es lo que la gente está esperando En realidad esto último es algo muy cierto Todos están a la expectativa de lo que Marvel decidirá en cuanto al actor Porque Majors es la cara de la saga del multiverso Lo cual compete varios proyectos para el UCM Y es un contrato multimillonario Los demás estudios verán la forma en que Marvel castiga al actor Para ver si replican eso Y también para ver cómo reaccionará el público Lo último que se está reportando Es que Marvel Studios ya está considerando El tema del recasting de Jonathan Majors Y la fecha del 8 de mayo va a ser una fecha crucial Así que veremos qué sigue sucediendo Y qué sigue saliendo Porque Kevin Feige deberá evaluar todo esto Lo que afectará el marketing de la saga del multiverso Por lo tanto no me extrañaría Que corten todo esto de raíz Al recastear el papel del villano Y sus variantes Por otro actor Para que así no lo siga afectando Esta muy mala publicidad Qué opinas acerca de toda esta información Déjame todas tus opiniones en los comentarios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!